muy buenas tardes y bienvenidos a turismo running como veis estamos en una vía del tren y dónde está la vía del tren? En San Roque, en el campo de Gibraltar. Bueno, hay que decir que estas vías del tren nunca llegaron a usar, jamás, aunque tengamos la sensación ahora mismo de que no va a venir el tren, pero nunca ha llegado a usarse, ¿vale? Estas fueron unas vías del tren que se construyeron en 1893. Pela del telón. ¿Ayer? Ayer, antes de ayer. Son nueve kilómetros que unen la estación de San Roque con la línea de la Concepción, pero que por un motivo u otro no llegaron a usarse nunca. Y aquí estamos nosotros investigando un poco por aquí, porque creo que todos hemos pasado en alguna ocasión. No puede ser verdad, ¿no? Ahí, ladeado. Vamos ahí. Ahí está. ¿Ahora qué? Bueno, venga, que me dé. Todos hemos pasado en alguna ocasión por debajo del puente del tren y no sabemos que nos ha utilizado nunca. Esto, esta vía del tren pasa por encima de la autovía. ¿Quieres que vamos dirección a la autovía? Vamos. Da una sensación rara, ¿eh? Da una sensación muy rara, ¿eh? Da una sensación muy rara, ¿eh? Como veis, aquí tenemos ya la autovía 7 que une San Roque-Algeciras. ¿Eh? Y esta es la vía del tren. Que podemos estar tranquilos que esta vía del tren no se ha utilizado nunca. Así que es verdad que no vamos a estar mucho tiempo aquí para no distraer a los conductores. Que tampoco hacemos nada de nosotros aquí. Simplemente para que veáis que esta es la vía del tren. Ya está. Ya está. Yo, qué guapo, ¿eh? Pero que narte, nido. ¿Qué estáis escuchando? Este es el lórico. Hablando con los pavos. Esto es no normal Esto es no normal Hola, hola Hola, hola Es que ¿Qué le hacemos al pobre? ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? El nunca lo mira El nunca lo mira como diciendo No me lo puedo creer ¿Qué le has fingido? Ahora corre y me dice Déjame la cámara Déjame la cámara ¿Qué apoya? Colega Estás esperando cualquier ocasión No me digas Yo que estaba hablando con los pavos, tío Es una conversación profunda Finosófica Toma, anda Toma, toma A ver cómo está contestado Seguimos por aquí Ahora hay un cruce Y no sabemos por dónde irá Si estuviera Iván Yo sé lo que diría Siempre a la derecha Siempre a la derecha Vamos a hacer caso Y vamos a tirar para la derecha Por lo que pueda pasar A ver, yo Esto está guapo, eh Una cosa que tenemos aquí delante De nuestro zoo, tío Y que nunca nos ha dado por venir Hay muchos que no tendrán ni idea Es que no, es que esto no se conoce, tío Vale, vale Vale, cambio de vía Vale Este es capaz de mover hasta el hierro, eh Mira, está con un candado, tío, eh El candado, el candado lo bebe tú Bueno, vamos a tirar para la derecha Bueno No siempre a la derecha funciona Por lo visto no Hemos llegado Nada He mandado un poquito Y aquí se corta Aquí se corta Parece que ya es una de las fábricas Y hay una cancela Tampoco nos vamos a acercar mucho más Porque no tenemos por qué grabar cositas de esas Pero de ahí, ¿no? Que está ahí la cancela Pues ya está Bueno, venimos de esa parte de ahí De la derecha Y vamos a tirar Todo el resto para allá A ver hasta dónde llegamos Hemos llegado A otro puente Seguimos andando por aquí Y este puente Es el que va por encima de la carretera Del polígono de Guadarranque Vamos Vamos a ver Es pobre, mira Claro Es la carretera del polígono de Guadarranque aquí Vamos a poner la carretera un poco por aquí A ver, para que veáis Seguimos andando un poquito más para adelante Y nos vamos a tirar por la izquierda Porque vemos que allí hay una cancela Para que vamos a ir Así que vamos a tirar por aquí A ver lo que nos encontramos Hemos llegado a dos cruces Y vemos que han quitado Aquí están todos los palos de las traviesas Las traviesas estas Están ahí Y Como vemos Han quitado Han quitado las vías del tren de ese lado Estas están todavía puestas Hay un montón de traviesas Mira, mira todas las que hay ahí amontonas Estas siguen Y nosotros vamos a tirar ahora por aquí Y después tiraremos por aquí A ver qué hay Porque esa Sí, hay una cancelilla ahí o algo Están quitados ya las ¿Qué es lo que pone en la noticia? Que habían quitado las vías Vamos De todo lo que queda del montículo ¿Qué hora? Había una cancel allí Hemos vuelto hasta un paso que hemos visto aquí Y ahora vamos a ver lo que tenemos por aquí Vamos a ver si podemos Seguir No lo sabemos Vamos a ver Vamos a ver lo que pasa Aquí estamos Que ya se ha perdido el Loren Yo no sé dónde se ha metido Se ha metido Se ha metido Se ha metido ¿Verdad un can? Vente, a ver ¿Ven? Sí, el Loren se ha perdido Nada Pues nos iremos, Inés ¿Dónde se habrá metido el cachón? Mira, lo queremos ir atrás Sí, yo que todavía he perdido A mí no me deje más solo, eh Que me da susto Mira, con una piedra en la mano ¿Por qué no sabía lo que me podía pasar por ahí solo? ¿Este era? Aquí el susto más grande Es el pobre Mira, tío La concha está muy guapa, tío Concha fina Ya anda Tenemos venido por todo el campito este Y ya tenemos ahí Vamos a subir ahora aquí Por ahí Para el siguiente puente Y aquí Está el río Lo que no ¿Este qué río, eh, tío? Mira Tiene agüita Bueno, pues vamos a subir por aquí Hasta la vía A ver qué Esto es salud, tío Mira cómo está Bueno, pues ya hemos llegado arriba Pero no hemos dado cuenta de que Es imposible de pasar O sea, como han quitado las vías del tren Pues no es posible ¿No ves? ¿Dónde está? La verdad Tres metros y largo Hasta poder llegar Al puente Ahí se ve el puente Ahí se ve dónde empieza Y esto es todo lo que era Las vías del tren antes ¡Ay, ay, ay! ¿Qué te caigo? ¡Ahí! Mira, hay un huevo, tío ¿De qué? Un huevo roto, tío Y recién roto Mira qué lástima, tío Pero vamos Súper fresco, fresco, vamos A ver Estas son las vías que he quitado Bueno, pregunta Espérate, Duncan, no te lo comas Un huevo recién roto No sabemos de qué paro será Porque el huevo es grande Y si veis Como es que no hay nada Es que no hay ningún sitio De dónde viene ese huevo, tío Estamos aquí preguntándolo Es que mira el huevo cómo está Está fresco Mira Fresquito, fresco Es que vamos Es que esto Comprensible, vamos Pues desde aquí despedimos el vídeo Como hemos visto no podemos pasar Pero seguiremos investigando ¿Por qué no querió saltar? No, hombre, es que es imposible, cojones No, es que nos quiera Que es imposible Pero seguiremos investigando Para ver qué hay más allá Porque ya nos ha llamado la atención Sí, sí Por lo de siempre Suscribirse que es gratis, ¿no? ¿O qué? Y seguirnos en... TikTok Ay, chamba ¡Sí, que no! ¡Hasta siempre!